Hoy nos reunimos con gente del sector de vendedores de diarios y revistas, sobre todo por una cuestión de lo que había surgido en cuanto a la nueva normativa que regula la venta en el espacio público. Y justamente estuvimos hablando, nos encontraron situaciones propias del sector, de lo que significa, de cómo está, cada vez una situación más compleja, que está golpeada sobre todo por, no solo lo que ya era la crisis económica en la cual vivimos, sino una situación del avance de la tecnología que cada vez nos va dejando sin muchas editoriales que justamente les proveían el material que ellos vendían. Así que yo creo que ha sido una reunión muy productiva, sobre todo para llevarle tranquilidad al sector, de que vamos a hacer todo lo necesario para que justamente tengan la posibilidad de poder seguir vendiendo sin tener que pagar el canon por una situación propia y lógica que es diferente a la del resto de personas que justamente utilizan la vida pública como lugar de venta. Esta actividad también está marcada en una cuestión de interés cultural, no solo para la provincia, sino para la actividad en general. ¿Esto también tiene un fundamento a la hora de proponer la exhibición del canon en este caso? Sí, totalmente, porque aparte integran y es parte de lo que significa el ámbito democrático, el conocer las noticias, el estar informado, el derecho al acceso a la información sobre todo. Entonces, estas situaciones ameritan justamente este trato diferenciado que se hace con el resto de los diferentes sectores. El año 2005 que viene golpeada por la actividad, con la caída en la venta, obviamente por el avance de la nueva tecnología, creo que eso ha caído en que cada vez hay más medios digitales, han cerrado varios diarios de papel, han cerrado varias revistas, han cerrado editoriales y bueno, nosotros estamos acá de una manera resistiendo a este avance, ¿no? Pero creemos que todavía el papel no va a morir, como muchos dicen. Creemos que hoy el diario sigue marcando la agenda, más allá de que disminuyó la venta tanto en diario y en revistas, pero estamos ahí intentando ver la manera de reinventarnos, ¿no? De ver la manera de cómo podemos seguir adelante con esta actividad. Hoy nos recibieron en el bloque radical con el presidente, así que hemos podido instalar diálogo, presentar nuestra propuesta, nuestra inquietud y bueno, han escuchado nuestro planteamiento y bueno, estamos a la espera de que se pueda de alguna manera eximirnos del pago del cano que dijeron que están de acuerdo y bueno, creo que fue una reunión positiva para nosotros. Sí, más que nada, como he referido al artículo de la ordenanza, tanto para el pago del cano como para los compañeros que están establecidos ya desde hace muchos años en el casco histórico de la ciudad, que es algo que la ordenanza creíamos que a los compañeros se lo iba a remover, pero nos dijeron que no, que van a poder conservar su puesto y seguir adelante con su actividad.